La popular revista de astronomía de la Universidad de Cambridge, International Journal of Astrobiology, ha publicado un informe en el cual esclarecen que las enanas rojas, los soles más pequeños de la galaxia, son los más adecuados para encontrar un planeta con vida. Este tipo de estrellas son conocidas también como enanas M, son hasta 50 veces más débiles que el Sol y entre un 10 y 20% más numerosas. Son la base de muchos hallazgos de exoplanetas que orbitan a su alrededor. Los hallazgos del Observatorio Espacial Kepler de la NASA revelan que al menos la mitad de estas estrellas pueden albergar planetas de masa rocosa con una media de 4 veces la masa de la Tierra. Muchos expertos afirman que los planetas con dimensiones como la Tierra son abundantes en el cosmos, aunque todos sabemos de la dificultad de poseer vida en ellos, sobre todo por la distancia a la que transitan con respecto de sus estrellas. Sumamos aparte otro hándicap, el hecho de que estén dando un paseo alrededor de una enana roja, tan pequeña que su calor no es suficiente como para producir ciertos parámetros necesarios para la floración de vida, como por ejemplo el agua. Brad Hansen, autor del estudio, comenta que en sus simulaciones modeló enanas rojas con la mitad de la masa del Sol, con los discos que se llegarían a extender entre 0,05 y una unidad astronómica. Estos discos contenían una cantidad de gas y polvo equivalente a 6 veces la masa de la Tierra. Las zonas habitables de estas estrellas son las áreas donde puede existir probabilidades de encontrar algún planeta con vida por su temperatura. Las enanas rojas son estrellas relativamente frías, por lo que Hansen ha calculado su zona habitable a la altura de la relación entre el Sol y Mercurio. El autor nos confirma que en la mayor parte de los sistemas planetarios, como el Sistema Solar, tienen uno o dos planetas que se encuentran en estas zonas de confort. Los planetas que se encuentran en estas zonas habitables de las enanas rojas podrían acumular significativas cantidades de agua. Todo depende de la atmósfera que puedan llegar a retener. Destaca también los resultados que señalan que, en general, apoyan a la idea de que los planetas habitables son abundantes alrededor de las enanas M, en la vecindad de nuestro Sistema Solar. Gracias. Gracias. Gracias.